El 26 de abril empezamos con Bronco El 27 de abril sigue la firma El 2 de mayo con Gerardo Ortiz El 3 de mayo con Duelo El 9 de mayo por ahí entra Calibre 50 El 10 de mayo repetimos el Palomazo Que la gente lo ha citado muy bien El 11 de mayo está Lloridia Y este 16 de mayo uno que no nos había acompañado Que es Chuli Zárraga El 17 y 18 de mayo viene Carlos Rivera Carlos Rivera ha tenido bastante éxito Es una pista que está funcionando desde Argentina hasta Europa El 23, el 24 y el 25 de mayo estará con nosotros Alejandro Fernández El 29 de mayo tendremos a Traileros y a Nulfo El 31 de mayo primero regresa con nosotros Tenía dos años de no venir Gloria Trevi El 7 y 8 de junio estarán los Tigres del Norte El 12 de junio estarán los Herederos El 14 de junio tendremos al Fantasma El 21 de junio estará la Arrolladora Y el 22 de junio estarán los herederos 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 Y el 22 de junio estarán los herederos